que se viene un nuevo reto y esta vez los ojos están puestos en el departamento de Cochabamba. Muy buenos días, Alexis. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Alexis, tenemos entendido que tú llegas este fin de semana. Cuéntanos exactamente cuál es el objetivo que tú tienes en el departamento. Pues este sábado voy a irme de Oruro para venir a Cochabamba y allí voy a asistir a la limpieza que se ha organizado con varias organizaciones en Cochabamba. Así que apoyo mucho esta limpieza y espero que estaremos como miles y millones de personas todo lo largo del río Orurocha para limpiarlo. ¿Conoces la situación del río Orurocha aquí en el departamento de Cochabamba? ¿Te han comentado algo las otras personas de las instituciones? Honestamente, nunca fui a Cochabamba hasta ahora, así que sábado va a ser mi primer día. Pero sí me han comentado que era un lago que estaba muy sucio porque la gente lo contamina desde varios años y deja sus aguas usadas en el río y además hay mucha basura por todos lados. Por eso surgió esa iniciativa de limpieza hace poco con varias organizaciones como Cochabamba Viva o Una Gran Nación. Y así que apoyo totalmente esta limpieza y me voy a unir como voluntario para asistir a esta limpieza este domingo. Bueno, usted lo escuchaba, Alexis, va a estar como uno de los voluntarios. También esperamos que cientos de personas se unan justamente a este proyecto que se tiene. Es un proyecto, sí, lo decimos así, porque se busca cambiar la imagen de varios puntos, sobre todo conocidos en los departamentos de Bolivia. Alexis, tengo entendido que en esta jornada también acabas o concluyes con la limpieza en lo que es el lago Uruuru, en Oruro. Sí, exactamente. Hoy voy a, justo después de esta entrevista, voy a ir al lago Uruuru para terminar con lo que podemos, es decir, la basura que está seca y un poco de la basura que está en el barro. Pero quedará basura porque habrá que esperar que la temporada seca para utilizar las maquinarias y quitar el resto de la basura. Así que habremos limpiado una gran parte de lo que se puede limpiar. Alexis, ¿pudiste ver las imágenes que pertenecen al río Docha, pero acá en el municipio de Sacaba, de Cochabamba? Sí, pues desafortunadamente todavía faltamos mucho de concentración porque hay lugares así donde la gente bota su basura. Tal vez hay muchas cosas que hacer como medidas para saber dónde se podría botar las basuras. Por ejemplo, para las empresas de construcción que tienen varios escombros, lo botan en la naturaleza tal vez porque no saben dónde botarlo. Pero hay muchas medidas que hacer, muchos lugares que limpiar y una gran concientización de la población a hacer. Así podríamos hacer que el medio ambiente en Bolivia sea mejor. Muy bien, Alexis, una consulta. ¿Por qué elegir Bolivia para realizar este trabajo de limpieza? ¿Usted pensó alguna vez ir a otros países y hacer este tipo de trabajo? Para nada, pues nada más estaba haciendo turismo y estaba sobre mi camino a Bolivia en los países abiertos. Así que de esa forma fui a Bolivia sin conocer nada del país y es más bien una coincidencia que es allí que empiezan mis jornadas de limpieza. Alexis, ¿pudiste visitar otros países antes que Bolivia? ¿La situación de la basura es igual, es similar? Nunca vi hasta ahora lugares con mucha basura en los sitios turísticos en otros países. Sé que existe, por ejemplo, en India se dice que hay un montón de basura, pero nunca fui así que no lo vi. Pero en los países que visité nunca vi tanta basura en un lugar turístico, ¿no? Usted lo escuchó, nunca vio una situación así en otros países con lugares turísticos para Alexis. Él es un turista que llegó a Bolivia y se quedó ya varias semanas acá con el único objetivo de limpiar. Alexis, una última, un último pedido. ¿Qué puedes decir a las personas que nos están viendo en esta oportunidad para que puedan tomar conciencia también en esta situación? Pues que nos vemos a la limpieza del río Rocha, pero también en todas las otras limpiezas que vamos a hacer en Bolivia. De esta forma nos vamos todos a concientizar para el medio ambiente y así vamos a cambiar nuestros hábitos con la basura y poco a poco hacer varias medidas para que podamos tener un mejor medio ambiente aquí en Bolivia. Muy bien, muchísimas gracias, Alexis. Agradecemos este contacto vía sur. Lo esperamos el día domingo. Nosotros también vamos a estar ahí haciendo la cobertura correspondiente de este proyecto de limpieza que se tiene en el río Rocha.